Sí, sí. Preséntale a Luke. La latina es hermosa. Luke no le va... Luke te parece guapo. A ver, te voy a poner a Luke. ¿Lo conoces? A ver, pónmelo, pónmelo. Este es Luke. Es literalmente un Justin Bieber, pero... No, no, no. Eso no. No te gusta. No, no. ¿Por qué no? No, es que parece un Justin Bieber. Sí, parece un Justin Bieber, la verdad. Parece un muñequito, pero... Es que, ¿sabes? Tiene pinta de niño bueno. A mí me gustan los que... Los malardos te gustan, ¿no? Ah, pues eres sumisa, obviamente. Pero todos sumisos no pueden estar juntos. Imagínate. ¿Qué te pasa? Te recontra sumiso el Luke. Andy, ¿sí le gusta? Dice, no, a mí no. ¿Cómo así, amigo? ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Bueno. Bueno, ya está a punto de acabar el podcast. ¿Tienes algo más que decir, Emi? No. No, perfecto. Me encanta. Me encanta cómo terminan los podcasts. Con un no. La verdad es que me estoy recagando de hambre. Quiero comer algo. Así que nada, Emi. ¿Qué vas a comer? No sé. Voy a ver qué coño hay, porque no he cenado. Luke es el ex de Andy. Sí, pendejo. ¿Luke es el neta? No, no, no. No, me están hablando de tonterías. ¿Cómo sabe que Luke es sumiso? Jeje.